a mi me da cuidado de fresa a mi me da cuidado de vainilla oye conche tu madre pero porque te gusta la vainilla y porque a ti te gusta la fresa que te va a dar porque no le gusta el chocolate les voy a cortar el pito les voy a cortar el pito